Ahorita es el momento oportuno. Muy buenas noches a todos. Adelante, Carlos. ¿Alguien puede darme, chequeando en la plataforma, estoy subiendo los, mis productos, a ver qué sale? ¿Cómo cayó mi cuna? Positivo. Sí, se ve, mano. Entonces, ponemos aquí, donde dice comercio electrónico, en este enlace, dice acá buscar anuncios, ponemos la palabra clave que dice cucaio, ¿no es cierto? Con cucaio ya puede salir. Poner en lista. Con ese, a ver, ¿con qué nombre le creó el anuncio? Estará con nombre, con Carlos Apurio estará, ah, ¿con qué nombre? Chocho deshidratado con sal y limón, ¿estará así? Es el nombre del producto que hay que buscar, Chocho. Vamos a ver si sale solo con Chocho, más acá abajo tiene que salir, ahí está Chocho. Chocho deshidratado, Chocho picante. No le he puesto, no le he puesto imágenes, ¿sí? Es que, no, no pude colocar, no sé si se mira ahí, le pegué en el texto, ahí está la imagen. En el texto, a ver, le voy a, le voy a indicar dónde están mis anuncios, a ver, aquí mire mis anuncios, ya he hecho dos, el que hice de arroz no tiene imagen, ¿cómo le hago la imagen aquí? Aquí, vengo acá, donde dice guardar, 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 imágenes aquí, cargar nueva imagen. Vamos a ver si tengo una imagen por ahí, pongámosle acá esta que tengo ya. Esto, ya. Ah, no, claro. Ahí está la imagen. Entonces, al momento que va, a ver, aquí está en arroz, está la imagen y sale completo el anuncio, ¿no? Ya, 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 ya. No, sí, sino que tengo, yo no tengo la imagen como img, sino estaba en pdf y le recorté y le pegué ahí en el, como es en él. No, no, imagen, 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 imagen es en jpg o png. Exacto, no, no tengo. Imagen, no pdf, porque pdf es documento. Sí, 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 no, no tengo eso, ya voy a conseguir en, en, en formato. Listo. Tiene conocido sus salarios como tal, pero como les dije lamentablemente y como ustedes manifestaron por políticas negativas, empresariales y realmente corruptas, hacen y deshacen para que los empresarios que manejan las empresas de seguridad, dicho sea de paso, son exoficiales del ejército y que también están dentro de los, eh, círculos de poder de todos los gobiernos. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿cómo podemos articular nuestro potencial, nuestro conocimiento para el desarrollo de este proyecto? Sí, la respuesta va a ser mucho más corta que la pregunta. De hecho, ya lo dije hace rato, eh, precisamente esta plataforma es multiservicios. Esto es para la producción, el emprendimiento, los servicios que son profesionales, semiprofesionales, artesanales, casuales, etcétera, dentro de lo cual están los servicios de seguridad con una ganancia al ciento por ciento de quien da la seguridad. Hasta ahí sería la respuesta. Pero para agregarle un poco más, tenemos un sistema de seguridad integral en donde ustedes van a ser la parte fundamental de este sistema para dar seguridad y seguimiento a todos los procesos, desde la seguridad criptográfica e informática hasta la seguridad ciudadana, seguridad comunitaria, de seguridad industrial, productiva, etcétera. Y con la garantía de recibir una buena remuneración del sistema. Manuel, Manuel, solamente para fortalecer tu explicación. Sí, el miembro de la seguridad es un trabajador que en la actualidad es explotado en el sistema que estamos implementando. Ya no va a haber eso, por un lado. Y si hablamos de seguridad industrial y seguridad laboral, igualmente va a estar implementada dentro del sistema. Es decir, la seguridad laboral, si es que entra a trabajar en un lugar de trabajo un poco complicado, como puede ser una construcción que esté en cuarto o quinto piso, o una mina, por ejemplo, la seguridad laboral y la seguridad industrial va a estar ahí. Eso no más. Y para terminar de completar, dos palabras. Aquí se termina la intermediación y la tercerización. Esos dos mercados nefastos también se terminan dentro de esta plataforma. Buenas noches a todos. Mil disculpas por el lazo. El tema es muy interesante, en que se eliminen los intermediarios. Eso es lo importante, pero hay que trabajar bastante. Un caso, Marco Morales, del pueblo Montuvio, del Cantón Buena Fe. Mucho gusto, estimado Marco. Si puede compartirnos su número también, tenga la bondad, porque precisamente con los líderes trabajaremos para que ayuden, para que sean los administradores directos en esencia. Ya, mi pregunta es, ¿cómo hago para registrarme? Listo. ¿Sí estuvo cuando les indiqué? Sí, pero yo tengo ese tutorial, pero no sé cómo. Solamente ahí veo lo que me dice, pero ¿a dónde tengo que ir? ¿Sí ve la pantalla aquí? Sí, sí, estoy bien. Ya, entonces voy a salir para como que todavía no sé nada de esto. Bueno, como registro, ponemos aquí registro, ¿no? Si ve acá arriba la parte superior derecha. Ya. Que dice registro, hacemos clic allí y se abre este pequeño formulario en donde escribe su nombre y apellido. A ver, ¿cómo se llama usted? Galo Domínguez. Galo Domínguez. Manuel, Manuel, si me permite. Sí. Me parece que el compa está preguntando sobre el link para ingresar. Vamos a hacerle de una vez que ingrese aquí, de paso que los demás también ven. Vamos a ponerle Galo 2022 ya. Ya. De nombre de usuario, diríamos así, ¿no? Ya. ¿Cuál es su dirección de correo? ¿Mi correo electrónico? Sí. Galo Arturo Domínguez. Avilés. Con minúscula todo. Caramba, estoy de largo. Avilés. ¿Avilés con Z o con S? Con S. ¿Arroba qué? Arroba gmail.com Gmail.com Bueno, pero ahí usted va a tener que entrar a su email para que constate, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta información la llena después cuando ingrese. Ya. Después va a poder cambiar su clave, así que le voy a poner una clave hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ya. Confirmamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vemos este código de aquí que dice WX6. No lo veo bien, así que le pongo nuevo código, mire. Nuevo código. Aquí tengo 5, 1, 5, 2, 1. Tampoco veo este carácter que está un poco. Probemos otro. A ver, A, E, A, 3, 7, 6. Probemos. A, E, A, 3, 7, 6. Ponemos aceptar. Si es que está bien, pasamos. Listo, mire. Entonces, ¿qué acaba de hacer? Registrarse. ¿Qué tiene que hacer ahorita? Ir a su correo electrónico y confirmar. Ahora, si es que en su correo electrónico que me dio no lo encuentra en la bandeja de entrada, tiene que buscar en la parte izquierda donde diga correo no deseado. A veces ahí se llega el mensaje. Eso nomás. Ya, ok. Ya puede ir a buscar. Ya está casi registrado. Solo de confirmar. Perdón. La misma inquietud tengo yo. Sería bueno, yo soy nuevo en este tema. Primera vez que participo en esta reunión. Por la idea de Benito Zárate, que me ha hecho el favor de integrarme en esta reunión. Y bueno, la misma inquietud tengo yo. ¿Cómo registrar para enterarme de qué se trata este proyecto? Claro. Si tiene el titurial 3 o con Benito les va a ayudar también. ¿Ya? Porque si me pongo a hacerles este rato a todos ustedes, pues se me aburre el público, los invitados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tal vez hacemos una reunión especial para ayudarles. Manuel. Sería bueno. Sería bueno. Sugiero que Grace en los ríos le ayude. A la gente en los ríos. Sí, presidente, aquí estoy. ¿Ya vio el anuncio? Claro, ya están las imágenes. Ya le ha cargado para todos también que vean. Le ha cargado el anuncio aquí. Entonces ahí lo tenemos. Cucaio Micuna vende estos deliciosos productos. Los trufas de chocho y chocolate. Benito Zárate, el compañero, tiene su pregunta. Adelante, Benito. Listo, mi hermano. Agradecidos con todo. Bien atento la capacitación. Y no se pudo hacer el tema del registro. Pero ya íbamos a ponernos de acuerdo con la compañera Grace para que nos ayude acá en la provincia de Los Ríos. Gracias, gracias, Benito. Perfecto, sí. Adelante, gente. Bueno, yo quería preguntar algo. Mil disculpas la consultita. Por ejemplo, yo, bueno, tengo, digamos, ya cargados mis productos como Cucaio Micuna. Suponiendo de que Fucha me está yendo de maravilla. Y quiero también poner otro modelo de negocio. Tendría que tener otro perfil. O de pronto en Cucaio Micuna podría poner, yo qué sé, servicio de transporte, servicio de maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. ¿Podría hacer eso? Con toda libertad. En el mismo perfil. Energía renovable. Con toda libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si me permite acotar algo, Manuel. Claro que sí, Edgar. Bueno, para todos los compañeros que están en este Zoom. La idea es tener una gran vitrina de productores de bienes y servicios en todas las áreas. Y mientras más sumemos, pues vamos a tener una mejor vitrina para saber quién produce qué. Y solo ahí va a empezar a funcionar de mejor manera. Por ejemplo, ahora mismo estaba conversando con mi hermano y me dice, oye, ¿y yo puedo ponerlo de abogado? Y yo digo, claro, pues, precisamente, como tema de servicios legales, o en el caso nuestro del Movimiento Nacional Campesino, todo lo que es bien sumos líquidos, bien sumos sólidos, agroecología, agricultura orgánica, explicaciones sobre temas de fertilizantes químicos y el daño al planeta, etcétera, etcétera. Y servicios profesionales. Entonces, compañeros, lo que la idea es, por el momento, pues, ir captando todos los productores primarios, productores de servicios y emprendedores para que ingresen a esta gran plataforma. Una vez que ya estemos muchos, pues, ahí sí ya empezaremos. Por ejemplo, en nuestro caso, yo ingresé un poquito tarde porque me encontraba en una capacitación con compañeros productores de hortalizas y frutas de aquí de Cotopaxi. Entonces, a nosotros nos gustaría que, por ejemplo, organizaciones como las suyas en la costa también ya sepan que aquí en la sierra hay organizaciones que producen frutas y hortalizas. Y ustedes, allí en la costa, también nos digan qué es lo que pueden ofertarnos a nosotros. Entonces, ahí empezaría el intercambio de productos entre nosotros y, a su vez, de ser amplia o tener mucha diversidad o un volumen mayor de producción, pues, iríamos hacia terceros. Pues, la idea es ir paso a paso creciendo en todo este proceso. Eso es, compañeros. Bueno, ustedes ya tienen fondos. Unos tienen, creo, más de dos mil dólares y no los veo todavía transaccionando, haciendo simulacro. Acuérdese qué significa simulacro. ¿No es cierto? No necesito tener productos para empezar a practicar, familiarizarme, y eso entra como el merengue. Cuando ustedes entran a una fiesta y están con los pies adormecidos y oyen la música, ¿cómo empiezan a bailar? Hay que empezar a bailar, compañeros. Desde la primera canción. Vea, Carlos ya tiene ahí a la venta. Tenemos que comprarle. Es decir, ya desde este momento tenemos que empezar. Lleve, cucaio, lleve, lleve, casero, me voy a... Vea, eso. Y electrónicamente también suena. Desde la foto. Sí, compañeros. Desde hoy mismo, pongámonos esas pilas y se vaya poblando, se vaya poblando. Ya, yo tengo en cambio servicios. Tengo por ahí servicios de asesoría, clases de nivelación. Ya, ¿cómo le busco esto? ¿Como servicios? Palabras clave, servicios. Clases. Clases privadas. O asesoría. Porque eso es para todos, ¿no? Incluso, como dije, para artistas. Casi digo, incluso para payasitos. Que en esencia sí. Ellos hacen servicios en las matines para cumpleaños, etcétera. Todo eso se publicita. Todo lo que hay afuera es acá adentro, pero depurado, sin intermediación, sin especulación, sin robo, sin fraude, sin peligro. Muchas gracias. Parece que voy entendiendo el mensaje de haber formado este grupo. Nosotros somos productores de cacao. Nosotros tenemos cacao. Y el cuello de botella siempre ha sido la comercialización. Pagan lo que les da la gana. Pero con esto entiendo que podemos ofertar cacao a la persona que mejor pague. Sería buscar un mercado que verdaderamente nos pague el precio justo del cacao. Y en este caso el precio va a ser más que justo. Si me permite, Manuel, ahí tenemos un poco de, y me ha tocado en todo este tiempo, pues, que hago capacitación en costos de producción. Tenemos un poco de intermediario, sería cada productor. Entonces, lo importante aquí es a los compañeros de productores, no solo de cacao, sino de todos los cultivos de la costa, como a los de la sierra. Esta es una plataforma también para honrar a los productores en beneficio mutuo con el consumidor final también. Es ganar o ganar, ninguno pierde. Acá el costo de producción de una hectárea de cacao no compensa con lo que se vende el cacao. Ahorita está a 88 dólares el quintal, ¿no? Mire el maíz, estamos también en la cosecha de maíz ahorita nosotros. El maíz, ahorita el mercado está bueno, está a 15 dólares el quintal de maíz. Pero como sale de la cosecha, humedad, sale de un 20, 25, 26 por ciento de humedad, ¿no? Entonces, todas esas cosas se puede ofertar. Cuando hay cosecha, sería bueno intercambiar productos. Yo mando maíz y allá me traen legumbres. Es importante el intercambio de productos, se atan muchísimo los costos. Es muy bueno. También es importante familiarizarse con esta plataforma. Marco y Edgar, les voy a responder muy brevemente sus dos versiones que son legítimas preocupaciones, pero tienen una solución. A ver si me ponen atención, porque la respuesta es muy simple y a la vez ultra compleja para los economistas que no entienden estas fórmulas. Por eso es que hay tanta especulación. Ahí va la fórmula. O sea, incluso con un ejemplo. 80, 80 dólares. Ya, ustedes venden a 80 dólares el quintal. Lo mismo que Edgar a 20 centavos la lechuga. Vamos a ver. Con esta plataforma, el productor va a vender a 200 dólares el quintal. ¿Ok? Y al consumidor le va a llegar a 20 dólares. Es decir, le suprimimos un cero. Ahora con la lechuga. La lechuga que quiere venderla ganando 100% a 20 centavos. En la plataforma puede venderla a 50 centavos a la lechuguita. Pero al consumidor le va a llegar a 5 centavos. Porque la plataforma permite remunerarle y compensarle directamente al productor. ¡Toma! La primera plataforma puede venderla al productor de arte. Por eso sólo va a llegar a 5 centavos. Pero el productor va a llegar a 20 centavos. Pero la plataforma puede venderla a 50 centavos. Gracias por ver el video.